Buenos días, tempranas horas, amigas y amigos de las redes sociales. Lo primero, mandar un abrazo solidario a todas las personas que lo están pasando mal, estén donde estén. Esto es lo más importante. También es importante mandar un abrazo y ánimo a Félix Garreta. Estamos deseando contar y cantar su vuelta a los rectángulos de juego. Ánimo, Félix. Muchísimo ánimo. Te deseamos en Guijarro, en Clave, Blaurana. Y, por supuesto, agradecer el apoyo en redes sociales. Un día más espectacular. Muchísimas gracias. Hoy vamos a subir pocos vídeos. Ayer subimos un montón porque teníamos mucha información. Les recomiendo que vean los vídeos de ayer. Son muchos, pero les recomiendo que les echen un vistazo, que los escuchen, porque decimos cosas muy importantes. Hay uno sobre un escándalo arbitral en el descanso entre el Barça y el Valladolid de Montjuic. Hay otro escándalo y en Madrid están indignados con lo que le está pasando a Vinicius. En parte reconocen que el jugador tiene que tranquilizarse, pero por otra parte no entienden que de unas declaraciones en la CNN se esté montando la Mundial. Y también tenemos varias tertulias con Ricardo Ramos Neira y también con Ramón Álvarez de Montjuic. Les repito, los vídeos de ayer son bastantes, pero les recomiendo que los escuchen porque decimos cosas también muy, pero que muy importantes. Y, por supuesto, lo que vamos a subir hoy. Atención con lo que les vamos a contar. Es un escandalazo por todo lo alto. Y es un bombazo por parte de los compañeros de Culemanía. Atención. Acuerdo silenciado. Es el titular. Dos puntos. El Barça paga dos meses de salario a Gundogan por marchar al City. Mientras Laporta afirma que la salida del futbolista alemán se debe a una motivación deportiva, Culemanía ha podido descubrir que le ha costado dinero al club. El adiós de Gundogan al Barça todavía trae cola. Desde Culemanía hemos podido confirmar, con distintas fuentes conocedoras de la negociación, que el Barça ha asumido una parte del coste salarial del futbolista turco-alemán. El club afrugrana no solo pidió al jugador que se buscase una salida, sino que además se ha tenido que comprometer a pagar una parte de su ficha para compensarle. Un acuerdo es perpéntico que ha sido silenciado. El otro día, el señor presidente, con el micrófono en mano, no, esto es una cosa del señor Deco, esto es un tema del área deportiva, tal y cual. Fíjense, la noticia que está sacando hoy Culemanía es un escándalo por todo lo alto. Nos dicen que es un tema deportivo. Yo ya les dije que, como no me fío de Laporta, no lo tenía nada claro. Pero, que ahora los compañeros de Culemanía, repito, que tienen muy buena información. Fíjense lo que están publicando. Y normalmente, cuando saca una información Culemanía, el Barça no la desmiente. Vamos a ver si ahora lo desmiente o no. Pero, es muy fuerte. Dice, El talentoso centrocampista redebutó con los Citizens en la segunda jornada de la Premier League el pasado 24 de agosto. Le paga agosto y septiembre, o parte proporcional al mes de septiembre. Si el señor Gundogan, como nos dice el señor Pep Guardiola, sale sin costarle un duro, lo dijo así el presidente, sin costar dinero al Barcelona. Esta noticia nos dice todo lo contrario. Han tenido que pagar un dinero para que Gundogan salga. Le cuesta al Barcelona un dinero. A mí me da igual que sea agosto y parte de septiembre, me da igual. Pero, que lo digan. Oiga, miren, hemos tenido que llegar a un acuerdo con Gundogan, le tenemos que pagar una parte proporcional. No, no, no. No nos cuesta a Gundogan el que se marche. Así es como lo han vendido tanto el señor Laporta como el Barcelona. Y el silencio es total en la rueda de prensa sobre esta noticia que está dando Culemanía. Esta situación, muy difícil de entender para la afición barcelonista, colisiona frontalmente con las recientes declaraciones del presidente Joan Laporta. Estoy leyendo. El máximo mandatario del club catalán aseguró ante los medios que la salida de Gundogan no obedecía motivos económicos. El salario anual del jugador asciende a 18,7 millones de euros. Sino solamente deportivos. De ser cierto, esto significaría que el Barça habría dicho a uno de los mejores jugadores de la pasada temporada que el entrenador no cuenta con él, pero que en un gesto de extraordinaria generosidad se le paga una parte de la ficha para que busque otro destino donde vaya a tener más minutos. Eso en lugar de decirle que tendrá una competencia feroz y que se tiene que poner las pilas para competir por el puesto. ¿Acaso alguien puede creer ese escenario surrealista? La realidad, a día de hoy, es que el Barça prácticamente no tiene efectivos en el centro del campo. Con Gaby De Jong, Mar Bernal y Fermín lesionados, Hansi Flick solamente puede contar con Pedri, Dani Olmo, Pablo Torre y Marc Casado. Lo dije ayer. Es una obviedad que Gundogan hubiese sido muy útil a la plantilla y en estos momentos tan corta de efectivos. Es una evidencia que el Barça se ha deshecho de Gundo por motivos económicos. Esto es lo que publica Culemanía. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Presidente, que se marcha por motivos deportivos y que no nos cuesta absolutamente nada su marcha. Y ahora resulta que los compañeros de Gulemanía descubren que sí le cuesta dinero al Barcelona. Me da igual la cantidad, la proporción, pero no nos dijeron la verdad. Una vez más. Saquen sus propias conclusiones.